Manita, sube la manita Una bulla a los hombres chingones Y ella me cansa y no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Dígaselo Yo no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me manda el orgullo El índice a viablar Se la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted La luz es un poco malo, sé Y no me dulce, no es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿qué te da calor? Ya fue el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si se viste bonita no te dice nada Y llame que me gusta estar sin maquillar Tú siempre a mí me decís que te trata mal Y eso no tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Yo no Mami, yo me siento tú y yo Yo sé que tú te sientes fría Que el nabiacito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tú y yo Yo sé que tú te sientes fría Que el nabiacito tuyo Que él es una porquería Te caliento más Cuidado Cuidado por el nombre ¡San Petrana! ¡Vamos a mi diario! ¡San Petrana! ¡De los amigos del canal 21! Hola Ismael Cuando lo escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de un cúster Tal vez soy de poco malo, sé y no me lo sé Tal vez soy de poco malo, sé y no me lo sé ¡San Petrana! 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 Amigos de Cruz Ayampán Saludos a los amigos Miguel Ángel La familia Max Un gran saludo por ahí Un gran amigazo a la familia Max Mucho cariño Amigos Las Reyes Amigos Las Reyes Ya viene el cabrón de hueco ¿Cuántos quieren seguir bailando esta noche? ¿Dónde están los hombres chifones? ¡Qué buenísima onda! La tierra de la iria ¡Vamos con esto! Comparito, bienvenido ¡Qué buenazo! ¡Tamay! He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido un cabrón Y sin ir a vago Muchos han tratado Toma este monstruo ¡Más no me he dejado! ¡Llegó Cantifla! Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavidón He perdido razones De ese nerviano De mil corazones Viven pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Así se baila Así se baila Cristian Oye compadrito Dime compadrito Y se vamos por un Draguito Hoy sí porque estoy decepcionado Solo uno Solo uno Pero que tanto estanchito Nunca he debido Un grito abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Ser agradecido No tengo necesidades De negar amistades Para el corazón Todas las cantidades Y arriba y abajo Yo no cabe en rango Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que te fueron Y que me quisieron Hoy me tomo el trago Y miro pa' el cielo Llevo su recuerdo ¡Amiguita! ¡A mover la cintura! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey! ¡A, U, A! Mari! ¡A, U, A! Saludos para mis amigos Y las familias Bastante acá sí ¡Bienvenidos! ¡S carrying on! ¡Su esposa! ¡Un abrazo por ahí! ¡Oye Mari! ¡Mari! María Quintet Y la familia Chacal Y el niño Saludos ahí para la familia Camel Estuvimos recientemente con ellos por allá En el sector Camel Un abrazo muchachos, gracias por acompañarnos ¿Y cómo está el ambiente esa noche? Seguimos con más entonces Máscara verde Viejo malo Regateca, regateca, boom, boom Mira en la puerta, boom, regamón Te paro loca, boom, boom Esto es una mierda, boom, regamón Esto es revientar Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira en el sector Camel Saludos, para la amiguita Wendy, para el 21. Saludos, para la amiguita Wendy, para la amiguita Wendy, para la amiguita Wendy, para el 21. Saludos, para la amiguita Wendy, para el 21. Saludos, para la amiguita Wendy, para la amiguita Wendy, para la amiguita Wendy, para el 21. Fueron superman de corazón, de fuerza, fuerza, total, inmortal